Bueno, hoy fue un circuito muy complicado, desde la salida nos tocó la lluvia, pero un aguacero bien fuerte y entrenamos nosotros con el circuito, todos entrenamos con el circuito seco y ya hoy, bueno, en la salida estuvo la lluvia y cambió totalmente todo, había que buscar líneas diferentes a la hora de bajar estaba muy resbaloso, un circuito muy resbaloso y bueno, lo importante es que nos metimos entre los primeros 20 yo hice la posición 17 y llego a la posición 29 entre el 10 y el 17, desde el 10 hasta el 20 la verdad es que los tiempos fueron como 6, 8 segundos, ahí la diferencia fue muy cerrado entre esas posiciones y no, estamos contentos mañana es un día diferente, mañana es un día de un short track que vamos a ir a tratar de meternos ahí, en los hit clasificatorios meternos adelante y poder clasificar para estar en la final y ver qué pasa en la final y ya nosotros vamos a ir a tratar de meterle contra laком особенной y tenemos un vistazo y y desil stop rêいく Gracias.